Bueno, acá estamos en el concurso de la Copa Argentina de quesos con ojos y dulce de leche. La idea acá es básicamente tener a los ganadores de todas las categorías, a los mejores del país en las 8 categorías que tenemos en el concurso. Tenemos 5 categorías en quesos y tenemos 3 categorías en dulce de leche. Nuestro objetivo principal como INTI es la mejora de la calidad de los productos de la industria argentina y fortalecer precisamente la competitividad a través de la mejora de los productos. Los concursos o las ferias de este tipo se presentan como una gran oportunidad tanto de mejora puertas adentro de la empresa porque a las empresas les llega un informe con todas las características que los jurados evaluaron, entonces les permite poder mejorar y puertas afuera también tiene que ver con que aquellos que hayan ganado algún tipo de medalla o galardón pueden hacer uso, digamos, dentro de sus publicidades y la gente también cada vez se está involucrando más en esto y quiere conocer quiénes son los ganadores y por qué y lo quieren probar. Entonces, bueno, es una gran herramienta de publicidad. Los jurados están compuestos porque es gente de la industria, de instituciones científico-tecnológicas también, que conocen no solamente de las tecnologías, tanto de queso o de dulce de leche, sino también de la evaluación sensorial. Son gente que está, digamos, en la industria y que también ha sido entrenada en esa disciplina. Cada uno tiene una percepción y un gusto diferente, por supuesto. Acá, al momento de evaluar, estamos evaluando, digamos, procesos técnicos, no procesos que tengan que ver con nuestros gustos personales. Y esto es importante manifestarlo porque muchas veces uno dice, ay, no, pero ganó tal dulce de leche, a mí me gusta tal otro. Bueno, precisamente porque lo que estamos evaluando son aspectos técnicos y muchos de ellos están, digamos, apuntados a lo que es la funcionalidad. Entonces, y a veces uno en su casa, bueno, o lo uso para todo o le interesa simplemente para algunas cosas y, por supuesto, también el gusto está en cada uno. Yo creo que es muy importante este tipo de espacios, de sitios, porque ayuda precisamente a una mejora global de todos los productos y que cada vez vayan llegando al consumidor mejores productos. Y que el consumidor, al estar también capacitado, entrenado y demás, puede hacer, puede volverse mucho más exigente al momento de comprar un producto. Las formas de combinarlo dependen de cada uno, por supuesto. En el caso del dulce de leche, bueno, uno puede comer con facturas, con torta, con lo que quieran. En el caso del queso también, bueno, en el caso del queso podés prepararlo con aceituna, con frutos secos, con un vino. Creo que ahí queda muy bien. El mensaje que les dejo a los consumidores tiene que ver con aprender a valorar precisamente todo lo que puede pasar en una industria. Ahora, principalmente me llevo al caso de los quesos con ojos. Los quesos con ojos son uno de los quesos más difíciles de obtener, porque son productos vivos, como todos los quesos, pero estos más, más vivos, digo. Como más complejos son, porque tienen que poder desarrollar el ojo, sostenerse durante mucho tiempo. Y eso involucra, digamos, procesos bastante complejos, que para la empresa son bastante difíciles de poder obtener con un ojo perfecto, como los que muchos han llegado el día de hoy a esta competencia. Principalmente la calidad final que hoy tenemos acá tiene que ver con todo un proceso. Principalmente de cuidar cada uno de esos eslabones. Y el eslabón principal arranca en la producción primaria, ¿sí? Luego se llega a la industria. Pero no podemos hacer un buen producto si no partimos de una excelente calidad en origen, que tiene que ver con la producción primaria. Y además es muy importante que, digamos, lo que se produce en el campo termina después siendo comida. Entonces es algo que nunca hay que perder de vista. Y más hoy en día, donde están ocurriendo tantos casos de intoxicaciones, que hay de gente que consume alimentos mal preparados, de mal estado, o precisamente contaminaciones. Bueno, hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Que estamos trabajando con alimentos. Y que esos alimentos nos pueden provocar o mucho placer alimentarnos o mucho daño también.